Informativo Proyecto 5 Militantes de Morena en San Martín Texmelucan se deslindaron de la falsa información que circula por redes sociales en la que se señala que están en contra de la candidatura de Miguel Barbosa como candidato a gobernador por el estado de Puebla por lo cual hacen la siguiente aclaración Hay un documento que está circulando y en el texto dice La militancia de Morena de San Martín Texmelucan niega todo su apoyo a la candidatura del senador Luis Miguel Barbosa Huerta para la candidatura a la gobernatura del estado y el abanderamiento de la presidencia municipal de Norma Layón por faltar a nuestros estatutos y a nuestros principios Esto que se comenta ahí de entrada La militancia de Morena nunca hace un documento sin firma y sin nombre Siempre se escribe el nombre y la firma de la persona que lo dice Tenemos un comité de honor y justicia al que se le remiten todo este tipo de acusaciones, calificaciones o descalificaciones lo que sea, pero tiene que ser con pruebas en mano No podemos atrevernos a hacer un documento de ese tipo Los principios y los estatutos de Morena son muy claros Uno de los principios fuertes es somos honestos, no mentimos, no engañamos y no traicionamos Consideramos que es un documento apócrifo porque no tiene nada de lo que nosotros tenemos como norma Esta situación consideramos también que viene de parte de algunas personas Partidos o personas específicas que lo único que desean es confundir y dividir Tanto a la sociedad como a nuestro partido Nuestra militancia y nuestra dirigencia tiene bien claro que debemos de apoyar No nada más porque queremos, sino porque es un compromiso de partido La candidatura de Luis Miguel Barbosa a la gobernatura del Estado Es nuestro candidato y ha hecho trabajos muy fuertes presentándose con grupos de mujeres, de jóvenes y de los diferentes medios Llegará el momento en que él presente su proyecto de una manera más abierta Pero el trabajo interno que ha estado haciendo el senador Barbosa Ha sido de unión y de fortaleza hacia la candidatura de Andrés Manuel López Obrador Y del plan alternativo de Nacida Es por eso que la militancia y la dirigencia de Morena de San Martín Texmeluca Se hace a un lado de ese documento Y brinda todo el apoyo a la candidatura del licenciado Miguel Barbosa Huerta Nos deslindamos por completo de todas estas acusaciones que se hacen Repetimos, consideramos que es una forma de querer dividir a nuestro partido Golpes bajos de gente que desea ver, perder a nuestro partido Pero la confianza que tiene la gente Estamos seguros que nos llevará a triunfo Juntos estamos haciendo historia Y la sociedad es una parte muy importante para este proceso Gracias Gracias